Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Gran éxito este Campeonato Nacional de Gimnasia Artística aquí en nuestra capital, Vallecaucana. Pues tenemos al presidente de la Federación Colombiana de esta disciplina deportiva, Jaime Corredor. Un monoplace, presidente, saludarlo. Bienvenido por estas tierras. Gracias, muy amables y pues muchas gracias a toda la audiencia, de verdad que las personas que siguen nuestro deporte estamos muy contentos de que nos sigan y bueno, que vengan a nuestros eventos. Bueno, nos encontramos un altísimo nivel. Sí, señor, este campeonato es pues prácticamente tiene todas las categorías, la categoría mayores, las categorías juveniles y los grupos de edades que son digamos como los niños que en las ligas son el futuro de las selecciones de juveniles y mayores. Luego el nivel es alto, el reglamento es exigente y efectivamente tenemos a los mejores representantes de cada liga. Y un clasificatorio pues para Juegos Nacionales, Eje Cafetero el próximo año, que también es importante para los deportistas. Así es, también lo usamos como clasificatorio para el Campeonato Mundial de Mayores y clasificatorio para los juveniles y grupos de edades al Campeonato Suramericano Juvenil y de Grupos de Edades que lo tenemos en noviembre en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Da mucha alcurnia la presencia de grandes deportistas que nos ha entregado la gimnasia a nivel país como el caso de Yosimar que ha vuelto ganando medalla incluso de oro por acá. Sí, sí señor, de hecho pues muy contentos de poder. Normalmente no tenemos a los mayores en esta competencia, pero pues por el tema de la clasificación a Juegos Nacionales era una categoría incluida y por supuesto tener aquí a Yosimar, a Javier Sandoval y a otros deportistas exponentes en la categoría mayores de los mejores gimnastas que tenemos acá en Colombia, motiva mucho a los niños y hace que la competencia sea muy agradable. Y en ese rol vimos a Yosimar casi que enseñándoles, ayudándoles a las categorías menores de su departamento y por la federación presidente, ¿cómo están las cosas? No, estamos muy bien, la verdad es que muy contentos aquí en el evento porque la liga de gimnasia de Cali, de Valle perdón, y en Valle nos colaboran muchísimo este escenario, como te das cuenta es espectacular por lo grande, tenemos dos suelos que es muy difícil en una competencia de gimnasia tenerlos, nos sentimos muy bien, el esfuerzo que hace el presidente de la liga de Valle porque las cosas salgan bien, se nota, o sea la competencia ha ido muy bien, tenemos 17 ligas participando en las 19 afiliadas, 246 deportistas en competencia, creo que ha sido todo un éxito, por el lado que lo quieras ver es un éxito este campeonato. Ligas tradicionales y potencia en este deporte, Valle, Antioquia, Bogotá, pero ¿hay alguna liga que venga haciendo bien las cosas, que haya sido por ejemplo revelación en un evento nacional? Yo creo que todas, o sea, si tenemos unas ligas, digamos que son potencia en algunas disciplinas, como de pronto Antioquia en artística femenina, Bogotá también, pero también tenemos Norte de Santander que es potencia en masculino, también tiene unas niñas de gimnasia artística femenina muy buenas exponentes, pero más que eso lo que me ha gustado es tener aquí ligas que normalmente no estaban en el pódium, como Santander, como el Meta, Cundinamarca, entonces se nota que el nivel de la gimnasia está creciendo, volvimos a recibir a la liga del Caquetá que hace mucho tiempo no participaba en nuestros eventos, entonces la verdad es súper contentos de tener la representación de 17 ligas de nuestro país y todos mostrando trabajo. Y después de este campeonato nacional, presidente, ya en el calendario federativo, ¿qué sigue? Uy, tenemos muchísimos eventos, la próxima semana arranca el campeonato suramericano de trampolín en Bucaramanga, tenemos posteriormente tres campeonatos panamericanos, uno de aeróbica, uno de acrobática y uno de gimnasia artística para futuros talentos, es decir, para niños pequeños. ¿Ese dónde es? Ese va a ser en Melgar, el panamericano de aeróbica en Cúcuta y el panamericano de acrobática en Bogotá. Tenemos también nuestro campeonato nacional de rítmica que va a ser acá en Cali, el suramericano de rítmica que creo que va a ser, me parece que también va a ser acá. Tenemos el, perdón, en Paipa. Tenemos nuestros campeonatos de desarrollo del programa recreativo, todavía nos queda de artística uno en Cartagena y el suramericano que va a ser acá también, USAG, aquí en diciembre, aquí en Cali. Tenemos también en rítmica, tenemos el campeonato de Armenia ahora en 15 días, el campeonato de Tunja en un mes y medio. Nos ha dicho, vamos a cerrar el año con una cantidad de eventos que tenemos todavía pendientes. Qué bueno, la gente apretada. Pues, presidente, cómo nos alegró verlo por acá. Y aquí siempre será bienvenido a estas tierras vallocaucanas. A ustedes muchísimas gracias, de verdad, que vengan a cubrir nuestros eventos. Necesitamos más apoyo para la gimnasia. Gracias. Logros para contarlo. Gracias.